Música 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 Ese ande enamorado Y no tengo que gastar Y yo se va un paso de amor Y el perro me remoja Y el individuo pago con la vida Y la pasan a vida Componiendo saludos y vidos Y el antos del rey návito La frijal de tu avión Por donde churumpe Música 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 Música